¡Suscríbete al canal! Esta semana recopilamos Delantero y yo las mejores 5 acrobacias que ustedes nos mandan Así que como siempre muchas gracias por toda la gente que manda sus acrobacias Esperando que la siguiente semana esté Ya estamos en la número 13 y la verdad es que tenemos muy buenas esta semana Así que sin más ni menos vamos a empezar con esta semana En la posición número 5 vamos a tener a Skull Gamer Quien va a ser esta acrobacia la cual es muy buena e increíble Pero quiero que aquí todos ustedes me ayuden mis negros Como pueden ver Skull Gamer aquí va a ser la acrobacia que ya hemos visto muchas veces en la semana El cual hacen el reach de la BMX de la moto que es suspenderse en el aire por el tiempo más épico que puedan escribir La verdad es que siendo sinceros si está difícil estas acrobacias Pero como ya las hemos visto durante muchas semanas las pusimos aquí en el número 5 Y es aquí donde ustedes entran mis negros Así que ustedes todos los que están viendo semana con semana el top 5 acrobacias Díganos si estas acrobacias merecen de verdad estar más adelante en posiciones O estar en estas posiciones abajo Ya que ya han sido muy repetitivas y tienen algo de dificultad Así que en la posición número 5 inaugurando esta semana está Skull Gamer con la acrobacia del flip Y en el puesto número 4 chavales encontramos al señor Shader 2000 Que en este caso va con su moto, coge los turbos para prepararse Colocar su moto de forma que va a caer Otra vez haciendo el glitch de quedarnos de pie en esta zona en la que bueno Está aquí haciendo Peter Languila porque casi se va a caer Este es el estilo de Peter Languila, de Peter Languila, de Peter Languila Es brutal, la verdad es que es increíble como se ha quedado con una pierna en el aire y la otra normal Pero bueno chavales, buen salto para este número 4 y vamos a pasar ya con los 3 mejores de esta semana ¡Vamos! En la posición número 3 tenemos a nuestro amigo Inigo LOL Que nos envía semana con semana acrobacias y esta vez va a hacer un backflip No lo hace, no lo hace, sí lo hace Y se coloca aquí arriba en el edificio La verdad es que se ve muy bien este backflip como lo va esperando, esperando Y en el momento en el que lo ve aquí lo hace Así que Inigo LOL, gracias por mandarla y estás en el número 3 Y en el puesto número 2 chavales tenemos a el Victor 13 Que en este caso vais a ver como va por la zona del puente, por toda la zona del medio Pasando muy muy justito con su moto Vamos a ver como pega un super salto Y en este caso va a hacer el glitch de poder volar un poco poniendo la moto hacia detrás Y vais a ver como cae en este edificio en la parte del medio haciendo el truco de quedarse de pie Este gran truco que últimamente estáis viendo mucho 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 en el top acrobacias Así que muy muy buen clip y vamos ya con el ganador de esta semana Y para el rey de esta semana tenemos a 3 Mad People de nuevo Así que como pueden ver viene con esta moto aquí Hace un suspenso en el aire, se suspende, se suspende Y no me digan que va a llegar ahí arriba, no me digan, no me digan ¡Oh Dios mío Joaquín! Llegó ahí arriba, vamos a verlo en cámara lenta como se suspende todo el tiempo aquí en el aire Y en ese momento cuando menos lo piensa da el backflip y se agarra justamente aquí La verdad es que se me hizo muy difícil caer exactamente en lo que es la antena Así que por esa dificultad estás en el número 1 Y bueno chavales, esperamos que os haya gustado esta semana número 13 del top acrobacias de GTA V La verdad es que es una de las mejores series que tenemos Y bueno, pues esperamos que os guste Que como no, reventéis el botón de like Y si nada talent, un placer estar aquí en nuestro siguiente vídeo ¡Adiós!